Las investigaciones que realizaron los agentes judiciales del OIJ en Corredores por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos bajo la modalidad de tráfico internacional de droga permitieron que en las últimas horas se desarrollara un operativo en conjunto con oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y de autoridades de Estados Unidos, mismo que dio como resultado la detención de cuatro masculinos de 57, 34 y 2 de 23 años, así como el decomiso de aparente cocaína. De acuerdo con el informe preliminar, luego de varias informaciones confidenciales que ingresaron al OIJ de Corredores sobre el ingreso de droga a Costa Rica vía marítima, es que se inició la respectiva investigación y luego se dio la interdicción por parte de los oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas de una embarcación en aguas costarricenses aproximadamente a 60 millas náuticas de Golfito, en la cual viajaban los sospechosos con varios bultos, lo que hizo sospechar a las autoridades y dicha embarcación y sus ocupantes fueron llevados a tierra firme. Al realizar la revisión de la lancha, se determinó que lo que contenían los bultos era paquetes de aproximadamente un kilo de cocaína. Tras el conteo de los paquetes sacados de los bultos, se tuvo como resultado final un total de 690 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno de mencionada droga. Los detenidos quedaron con un informe a las órdenes del Ministerio Público para que se determine la situación jurídica.